El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se llora El tiempo de su viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora El tiempo me enseñó como se pudo en la universidad de Arroyanera con la verdad prendida en una esquina igual que un farolito en la vereda La 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 Los amigos se cuentan con los dedos de una mano, por eso del azar que no los cuento, para pensar que tengo vida hermano. El tiempo va el señor y los traidores, se sientan a la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada, comparte el mal con esas mismas manos. ¡Suscríbete al canal!